¡Hey! ¿Qué pasa gente de YouTube? Hoy vamos a hacer un mini tutorial de cómo conseguir la montura del Draco de Onixia Sí, esta montura tan bonita que tenemos aquí A mí por lo menos me encanta la montura, macho Un Draco bastante guapo Pues nada, tenemos que venirnos primero a este punto del mapa En el Marjal Revolcafango Que estaría en Kalindor Justamente aquí está la guarida, ¿vale? Tenéis una dentadura que le da y se abre Y pues eso, vamos para adentro Tiene un drop muy, muy bajo, ¿vale? Yo aún no la tengo Pero sé que algún día la conseguiré esta mazmorra Se reinicia todos los miércoles Por lo que antes es imposible de reiniciar No es la típica... bueno, es una banda, mazmorra Como lo queráis llamar Pues vamos al lío Vamos al lío Hay gente que dice No, a lo mejor es no matar dragones, etcétera Nada, tonterías Son estupideces Eso de los dragones da lo mismo, ¿vale? A ver, ¿qué tiene? Oh, tiene plata Si sois desolladores El pellejo basto... Dan bastante los bichitos estos Y la verdad que merece la pena Porque se vende carillo O os puede servir incluso para subir el nivel de... Peletería O vender O peletería Lo que vosotros prefierais Hostia, me ha dado once ¿Viste? En un momento Hemos sacado once de cuero Y de pellejo nueve El pellejo es una mierda Lo que sirve es el cuero Que me he equivocado Oh, mira, están petrificados Están petrificados ¿Por qué? Vamos a ver qué nos da este... Mierda, pellejo, tío Puta vida Pellejo, ¿por qué? Bueno, igualmente Es más o menos carillo También el que me interesa Es el cuero basto Y ahí tenemos a Onixia Eso se convertirá En nuestra montura A ver si tengo suerte Ya al hacer el vídeo este Macho sale de una puta vez Ven aquí, Onixia Se supone que ya está muerto ¿Por qué? ¿Por qué no desapareces? Venga, muérete Oh, vienen muchos dragones Oh, dragones Oh, dragones Oh, dragones Oh, más dragones Venga, a ver si ya está muerto Macho A ver, nos da eso Eso no lo queremos Es 22 casillas, ¿no? Ya lo tenemos Ya lo tenemos Aunque se supone que es más bonita, ¿no? Pero bueno, a ver Tenemos... Anda, mira No tenemos la apariencia de esta, tío De puta madre Qué guapa está la espada Para la saca Esto sí lo tenemos Se liga a recoger o nada Bueno, sí Son 10 horas No No, no la ha dado Está guapo y el muese No nos ha dado la montura ¿Por qué? Qué mala suerte Pues bueno, ya sabéis Dónde está la banda Dónde aparece Matáis a Onixia Y si tenéis suerte Pues os dropeará la montura Y sin más dilación Nos vamos, gente Hasta el próximo vídeo